La aeronave era tripulada por dos capitanes de trayectoria de la Fuerza Aérea de El Salvador. Fallecieron instantáneamente al impactar contra una vivienda de la colonia Bosque de la Paz en Ilopango. Son dos capitanes, uno de ellos es Nelson Iván Saldana Alfaro y el otro es Roberto Martínez Castro. Ambos son capitanes de la Fuerza Aérea Salvadoreña, quienes lastimosamente han perdido la vida. Gracias a Dios no hay otras personas afectadas. Según testigos, el hecho se produjo en cuestión de segundos y las ráfagas de viento pudieron haber contribuido al desplome de la avioneta. Yo estuve a punto de morir ahí en ese accidente, la verdad. Estaba en la tiendita que está enfrente del parque, estaba comprando y en ese momento yo escuché así un ruido como de helicóptero. Y yo solo me quedé escuchando y cuando yo solo vi el impacto y solo dije, Dios mío, porque vi que venía todo para abajo. Al momento de cuando sucedió el accidente, un trozo de árbol fue a caer al techo de mi casa y nos destrozó parte de la cochera. Y ante la tragedia, el presidente Nayib Bukele ordenó al ministro de la Defensa Nacional iniciar una exhaustiva investigación para determinar la causa del percance aéreo. Yo le pedo al ministro de Defensa que se haga una investigación completa de cuál fue la causa de este accidente. Pues me extrañaría que fuera el error humano, dando en cuenta que la experiencia de los pilotos... Por su parte, la Fuerza Aérea explicó en un comunicado que ambos elementos se accidentaron mientras realizaban maniobras para incorporarse al tráfico y aterrizar en la pista del aeropuerto de Hilo Pango. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.